Ella tiene ganas, ella tiene ganas, ella tiene ganas de sumarse a dos. Tengo un plan, los gatos quieren butatear, un par de botellas con más. Yo también tengo un plan, pasemos mirarnos pa'l mar, a mí hoy te voy a zingar. Y esta noche estante tranqui, yo tengo un plan, los gatos quieren butatear, un par de botellas con más. Yo también tengo un plan, pasemos mirarnos pa'l mar, a mí hoy te voy a zingar. Apu, ando gustando a esta puta puta, pa' chocarle eso de atrás. Ah, ah, doble P, mami, te doble pa'l mar, te chico en la intimidad. Ponte, 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 esa tiene ganas de sumarse al body. Ponte, 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 esa tiene ganas de sumarse al body. Ese, me gusta su tato, tot toto, tot, 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 tot. Te gusta su tato, tot, 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 tot. Pero esa tiene ganas de sumarse al body. Por culpa de la nocta, ahora estoy volando. Ponte, vamos a darle el edge para el merdeo. Tienen el avión, hacemos parles fresquerías Parles posiciones que tú nunca olvidarías Parles con lo que tú quieras Lo que más te guste lo tendrás Luis Botón, Caldera Coach Gapita Estrada, Perconador, Chegabana No importa lo que tú elijas Porque todo te queda bien No me importa gastar en ti milés Después de aquí derechito para dealer Pasa por casa después mil y flantea Y dile que tu novio te compró una hueva nueva Mucha duda, dígate conmigo una vida buena Tenemos mucho brillo, por eso andamos con mucho cash Ando fresh todo el tiempo y contigo es para gastar Pide lo que quieras, que lo que quieras te lo doy En la maleta Luis Botón me de los pentecitos rojos Si tienes un palizo, se pide la que yo no amarre Tu marca favorita, pide la que yo la pague Que camina en el avión, hacemos un par de fresquerías Debo un par de posiciones que tú nunca olvidarías Ahora estoy facturando mami en todos los países Tengo un flow muy cabrón, las gatas suelen derretirse Si quieres venir me llamo, si quieres cuchillo plaza Sabes qué, que en París voy a hacer la primera parada Mami tranquila DJ Francois DJ Francois DJ Francois DJ Francois DJ Francois En la کاrit Elizabeth